En los últimos meses, he estado explorando y probando decenas de herramientas de inteligencia artificial, y debo decir que algunas me han sorprendido mucho. Entre los usos más fascinantes de la IA, sin duda, está la generación de imágenes. Es increíblemente útil, ya que podemos aplicarla a nuestros proyectos creativos, en el trabajo, o incluso solo para pasar un buen rato. Recientemente, descubrí una nueva herramienta que me ha llamado especialmente la atención. Se trata de FOTOR, una inteligencia artificial no solo enfocada en la creación de imágenes, sino que además ofrece un amplio abanico de funcionalidades de edición fotográfica. Esto significa que, además de crear desde cero, puedes retocar, mejorar o transformar tus imágenes con una precisión asombrosa. En este video, te voy a mostrar cómo puedes sacarle el máximo provecho, explorando sus principales características y cómo integrarlas fácilmente en tu flujo de trabajo creativo. Así que, vamos a empezar y ver todo lo que esta herramienta tiene para ofrecer. Para empezar, podéis acceder a la herramienta desde el enlace que os dejo en la descripción, o, si lo preferís, simplemente buscáis FOTOR en Google y la encontráis fácilmente. Una vez en la página, tenéis la opción de registraros de forma gratuita y comenzar a utilizar la plataforma sin costo alguno. Ahora bien, vamos a centrarnos en una de sus funciones más impresionantes, la generación de imágenes. Esta herramienta destaca por la calidad de las imágenes que es capaz de crear, y os lo aseguro, es una de las mejores que he probado hasta ahora. Vamos a verlo en acción con un ejemplo práctico. Imaginad que estáis creando un video sobre una historia de aventuras y necesitáis una imagen para capturar esa atmósfera épica. Lo primero que hacemos es seleccionar la opción de texto a imagen. Aquí simplemente escribo una descripción detallada de la imagen que quiero generar. Puede ser algo como una escena de un hombre explorando un templo antiguo en una jungla. Después de eso, ajustamos el formato de la imagen para que se adapte a nuestras necesidades, ya sea para redes sociales, miniaturas o cualquier otro propósito. También podemos elegir el número de imágenes que vamos a generar. En mi caso, voy a generar dos imágenes. Lo interesante es que también podemos elegir entre una gran variedad de estilos, cada uno pensado para dar un toque único a la imagen. En este ejemplo, voy a optar por el estilo Photography 4, que en mi experiencia produce resultados espectaculares, muy realistas y con una estética casi cinematográfica. Finalmente, le damos al botón de Generar. Y en cuestión de segundos, ¡listo! La herramienta nos entrega una imagen con una calidad sorprendente, que podemos usar directamente en nuestros proyectos o videos. Es rápido, eficiente y lo mejor es que realmente eleva el nivel visual de cualquier contenido que estemos creando. Pero esto no acaba aquí. Ahora podemos llevar nuestra imagen al editor de fotos de Photor, que es una auténtica maravilla gracias a sus múltiples funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial. Entre ellas, una de las más útiles es el borrado mágico, que nos permite eliminar cualquier objeto no deseado de la imagen con solo seleccionarlo, como si nunca hubiera estado ahí. Por ejemplo, yo voy a borrar a la persona de la imagen. Y eso no es todo. La función que personalmente más utilizo es el AI Upscaler. ¿Por qué? Porque es increíble cómo esta herramienta puede mejorar la calidad de nuestras imágenes, de una manera sorprendente y sin complicaciones. Solo necesitas importar la imagen que quieras, sea la que sea. En mi caso voy a utilizar la que hemos generado, y el Upscaler se encarga del resto. Otra característica que llama mucho la atención es la variedad de efectos disponibles. Como podéis ver, la herramienta nos ofrece una amplia gama de filtros impulsados por inteligencia artificial, que podemos aplicar para transformar por completo la estética de nuestras imágenes. No estamos hablando de simples ajustes de color o brillo, sino de verdaderas modificaciones que pueden alterar el estilo visual de la imagen de una manera impresionante. Para que lo veáis más claro, voy a subir una foto de Messi y aplicarle uno de estos filtros. Fijaos bien en cómo la inteligencia artificial actúa sobre la imagen. En cuestión de segundos, la transforma por completo según el estilo que hayamos elegido. Y esto no se limita a pequeñas modificaciones. El cambio es evidente y muy impactante. La imagen original se convierte en algo nuevo, con un toque artístico o incluso surrealista, dependiendo del filtro que elijamos. Es como darle a la foto una segunda vida, explorando nuevos enfoques visuales que no serían posibles con las ediciones tradicionales. Esta tecnología no solo ahorra tiempo, sino que abre un abanico enorme de posibilidades creativas. Esta herramienta no solo se limita a lo que hemos visto hasta ahora, tiene muchas más funcionalidades que os invito a explorar por vosotros mismos. Ahora, vamos a enfocarnos en otra de sus características más potentes, la generación de videos. ¿Sí? Esta herramienta también tiene la capacidad de crear videos cortos a partir de texto, lo que es increíblemente útil si quieres darle vida a tus ideas de forma rápida y visual. Primero, accedemos al apartado de generación de videos. Una vez dentro, simplemente tenemos que ingresar el prompt, es decir, una descripción o idea que queremos que la herramienta convierta en video. Por ejemplo, en mi caso voy a escribir un prompt que describe un supercoche con una estética futurista, al estilo Cyberpunk. Lo interesante es que no solo puedes escribir lo que quieras, sino que además tienes la opción de elegir entre diferentes estilos visuales, lo que te permite personalizar aún más el resultado final según tus preferencias o las necesidades de tu proyecto. Y lo mejor de todo es que, en cuestión de minutos, la herramienta procesa el texto y genera un video completamente único, que podrás utilizar en tus proyectos o para crear contenido visual atractivo sin necesidad de complicarte con programas de edición. Ahora vamos a ver una función realmente poderosa, la de borrar objetos o personas de videos. Esta función es increíblemente útil, ya que hacer esto de forma manual, con técnicas tradicionales de edición de video, puede ser un proceso extremadamente tedioso y complicado. Con esta opción, simplificamos todo en unos pocos clics. Primero, accedemos a la opción Video Object Remover. Aquí vamos a cargar el video con el que queremos trabajar. Una vez que el video está subido, simplemente seleccionamos el objeto o la persona que queremos eliminar. La interfaz te permite hacerlo de manera precisa, marcando exactamente lo que necesitas borrar. Después de seleccionar lo que deseas eliminar, solo tienes que hacer clic en eliminar y dejar que la herramienta haga su magia. En cuestión de segundos, el objeto o la persona desaparecerá del video sin dejar rastro, y el resultado final es sorprendentemente limpio. La herramienta es tan eficiente que es difícil notar que había algo ahí en primer lugar. Y con esto llegamos al final del video. Como has visto, Fotor es una herramienta increíblemente versátil, ideal para llevar tus proyectos creativos al siguiente nivel, tanto en imagen como en video. Si te ha gustado lo que has visto, no dudes en probarla por ti mismo. Y no olvides suscribirte y darle like si quieres seguir descubriendo más herramientas como esta. Nos vemos en el próximo video.